Bien, vamos a probar una nueva forma de grabar Estamos en la ruta mil quebrada No sé si es completa o todo Ya la otra se fueron Vamos a probar el otro, está muy bien Tranquilo, vamos a probar Vamos a probar Ahora vamos a probar Me voy a probar No sé si es muy bien Time a probar Si se Empieza ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.